Hola a todos, aquí Fenix32SPG con un nuevo vídeo. En esta ocasión, un nuevo capítulo de Juvio GX Spirit Cowler. Bien, le di a dormir y hacer todo este evento, así que vamos con él. Fenix, el profesor Banner quiere ver a todo el mundo en Slyther. Quiere que vayamos a la cafetería. Vamos a ver qué quiere. Demosle la bienvenida a nuestro nuevo estudiante, Blur Flanagan. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hagan que se sienta confortable! ¡Hola Blair! Soy Jaden y estos son Cyrus, Junlee y Fenix. ¡Hola! ¡Hola tío! ¿Puedes ayudarme con algo? ¿Con qué? ¿Conoces a Finn? ¿Por qué? Tengo unos asuntos que tratar con él. ¿Qué tipo de asuntos? Asuntos que no son tus asuntos. ¡Shy! ¿Conoces a Finn? Jaden debe ser el único en todo el colegio que no sabe quién es él. Finn tiene las habilidades para hacer avergonzar a los profesionales. Es el duelista más fuerte de la academia. ¡Vaya! No sabía que aquí había alguien tan grande. ¡Chunley! ¿Dónde puede encontrar a ese tío? ¡Tío! ¡Por supuesto! En Obelisk Brook. ¡Él está en tercer año! Si le pido un duelo me pregunto si me lo concederá. Obelisk Brook. Tercer año. Vale. Voy para mi habitación. ¡Chao! Jaden, ¿no crees que ese chico nuevo es algo extraño? Como que es una chica y se ve a las lenguas. ¿A quién le importa? Hay cosas más importantes. Como el tipo de deck con el que juega Zayn. Probablemente piensas que él va a tener un duelo contigo en tus sueños. ¿Eso piensas? En la hora de ir al colegio, vale. Ok, pasamos al este. A ver qué hay. Deporte de clase. Vale, vamos a ver en la tienda a ver si hubiera algo nuevo. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Echa un vistazo! Y puede que encuentras un paquete de cartas que quieras. ¡Bienvenido! Contador de cartas. No, no hay nada nuevo. Vale. Por favor, regresa otra vez. Ok. Bien. Si nos han mostrado ese evento, tiene que ser por algo. Así que, vamos a ver si forzamos el evento. Ahí está. Phoenix, ¿viniste también buscando a Zayn? Ah, digamos que sí. Lo sabía. Desde que Chun-Li me contó sobre él, no he tenido un momento de tranquilidad. Pero... Pero no sé en qué habitación está, ni siquiera cómo es su cara. Jeje. ¿Y ese no es Blair? ¿El estudiante nuevo? Transferido. ¿Qué hace aquí? Entró, sigámosle. Creo que vino por aquí. Quizás está en su habitación. Blair, ¿qué haces aquí? ¿Eh? No, no, no te importa. Déjame solo. ¿Qué pasa? Ah, ah, escapó. Phoenix, a por él. Oh. ¿Qué hacéis aquí, bolas de fango Slifer? ¿Queréis robarle a Zayn? ¿Es esta la habitación de Zayn? ¿Y tú eres Zayn? Así es. En... Es un momento muy inapropiado. Tenemos que seguir a Blair, Phoenix. Oye... ¿Los perseguimos, Zayn? No. Déjalos ir. ¿Por dónde se fue? Lo perdimos. Separemos... Nos imbusquemos. Vale. Supongo que aparecerá con este evento. Primero vengamos por aquí, a ver si... Apareciera. No parece. Pasemos por aquí. A ver si lo vemos. No. Vayamos para aquí. No parece. Y si venimos para aquí... Y si venimos para aquí... No parece. Entonces a lo mejor no tiene... La esclavación bailarina. ¿Qué haces por comprar paquetes? Siempre... Tratamos de tener muchos en existencia. Pero lo siento si... Se nos aguanta tu paquete favorito. Vale. A lo mejor no mire bien. ¿Estará en el faro y no la vemos? Vamos. Ah, pues no. Así que... Así que aquí es donde estabas. Supuse que naces y... Estaba otro duelo contigo, así que vamos. Vaya. Estaba en pleno evento Alexis. Es bastante inoportuna. A ver. Veamos con... No desenvolvemos este duelo. Vale. Invocamos a duendo oscuro. Y acabamos. Y acabamos duendo. Cari dos bienes y lo que. Vale. De acuerdo. Sacamos cartas. Bien. Vamos a sacar a... Vale. Voy de batalla. Lo voy a equipar también con el hacho del desespero. Vale. Fase de batalla. Duendo oscuro. Ataca esta defensa. Aum. Bueno. Voy de batalla. Destruyelo. Vale. Acabamos duro. Vale. Pondremos esta defensa. Fase de batalla. Voy a ataca. Oh. Y ahora si que habría podido. Bueno. Donde oscuro. Ataca. Vale. Acabo el turno. Donde es un diario gemini. Se activa el efecto de nuestro monstruo. Vale. Allá. Vale. Carta. Vale. Pondré esta defensa. Y acaba el turno. Ahora se activa el efecto de nuestra bomba. Sacamos cartas, vale Pongo esto abajo por lo que pueda pasar E invocaré a mi rey rex de dos cabezas Ahora fase de batalla Atacaremos con buis de batalla Tanto oscuro ataca Vale Rey rey rex de dos cabezas ataca Vale, acaba el turno Saco cartas Ok Ponemos esto boca abajo Invocamos a Gapel Volteamos Vale Meteorito de helada en nuestro boy Vale, fase de batalla Boy ataca Vale Hara metamorfosis ataca Gacela ataca Vale Y rey rey rex de dos cabezas ataca Vale No perderé la próxima vez No, este le conozco Sairus No creo que sea cosa de ir por Sairus Y no creo que haya ido para aquí No Vale Registremos bien cada zona Y que claro También puede ser un tipo que no... Tal, a ver Veamos Es viar Voy a creer más en mí mismo Y a convertirme en un dualista verdadero Vamos Vale Vale Esta defensa Y esta Y esta Carta boca abajo Acaba el turno Vale Saca su carta de campo Vale Saca su carta de campo Activo Ruina extendida Activo Ruina extendida Saca su carta Ok Invoco Excel Saca su carta En la batalla Gacela ataca Acaba el turno Acaba el turno Saca su carta Saca su carta Vale Volteo Por su efecto destruyo tu monstruo Vale Invoco a Reivers de dos cabezas Fase de batalla Incepto ataca Reivers de dos cabezas Y Gacela ataca Y Gacela ataca Vale Acaba el turno Perdemos algo de vida Sacamos carta En fin Vale No podemos contraerlo Así que mejor activar Espirro de Dagmod Vale Vale Y acabar turno Saca su carta Vale Invoco Muca Muca Pase de batalla La reivers de los cabezas Y se ataca su defensa Acaba su turno Vale Vale Ok, se activa mi rol de Deathmold, adiós a los monstruos, saco carta, invoco al ninja de asalto, pasa de batalla, Roy Rex ataca su dragon lanza, Gazelle ataca, y ninja de asalto ataca. Bien. Vale. Ah, seré más fuerte, ya lo verás. Vale, pues... ¿Será que está en algún punto de por aquí? A ver, en un instanti ya sabemos que no es... Como no sea que esté en algún punto de por aquí... ¿Qué haces aquí holgazán? Regresa a tu dormitorio. Vale, ok, no... No creo que se haya ido a la academia. Exacto, no tiene sentido. A ver, entonces habrá ido para aquí... Aquí hay uno que no conocemos, otro que no conocemos... Espera, a lo mejor está en el balneario este de aguas termales. No hay nadie... Vale, entonces no... Pero es que es muy raro... Yo creo que debería de aparecer exclamación bailarina. Vale... Pensemos, quizá... Sea esto... No. Eres esa persona de un duelo, por favor. Si ese evento yo creo que tendría que ser exclamación bailarina. Vale, pues... Vale, pues... Si... Vale... Pondré esta defensa y acaba el turno. Vale... Vale... Me vas a hacer peño, pero bueno... Me vas a hacer peño, pero bueno... Por su efecto, adiós a tu monstruo. Vale... Vale... Saco una carta... Vale... Invoca rata gigante... Fase de batalla... Ataco... ¡Vale... Ok... Vale... Rata gigante ataca Acabo el turno Saco carta Invoca caballero y episodio Y lo equipo con H del desespero Vale, fase de batalla Dragón de regla 2, cabeza presa, ataca a su defensa Sacios efecto Vale Rata gigante ataca a este Vale Caballero ilusorio ataca al otro Vale, acaba el turno Saco carta Vale, fase de batalla, reír res de 2 cabezas ataca Y el 25 de maestro Y el 20 de maestro Hecho Ito, y el 24 de maestro Y el 26 de maestro Mr podr va a ser Y el 24 de maestro Y el 24 de maestro ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Vale, pues. ¿A dónde habrá ido? Voy a volver a mirar por aquí. ¿Habrá algo en el pozo? No hay nadie. ¿Aquí hay alguien? A ver... Ah, aquí está. ¡Aléjate de mí! Un ruido sordo. ¡Ah, mi sombrero! Supongo que ahora sabes mi secreto. Te desafío un duelo. Ahora mismo, como has oído, quiero que mi secreto siga siendo un secreto. Si gana tienes que prometerme tener la boca cerrada. Vale. Vamos con esto. Vale, saco carta. Carta boca abajo. Invoco a ninja de asalto. Y acabo el turno. Vale. Sí. Negar ataque. Vale, saco carta. Invoca voy de batalla y activo colapso y menguo los puntos de tu bruja Dunamis a la mitad. Vale. Ahora, pase de batalla. Voy de batalla. Destruya a Dunamis. ¡Ninja de asalto. ¡Ninja de asalto! ¡Ataque directo! Acabo el turno. Vale, saco carta. Vale. Saco carta. Vale. Invoca Muka Muka. Pase de batalla. Muka Muka, ataca este chivo. Voy de batalla. Ataca al otro chivo. Ninja de asalto. Ataca su defensa. Vale. Pase principal 2. Carta boca abajo. Acabo el turno. Sí. Activo Metal Morph. En... Muka Muka. Vale. Saco carta. Fase de batalla. Muka Muka, ataca la defensa. Muka Muka, ataca la defensa. En fin. Carta boca abajo. Y acabo el turno. Saco carta. Ok. Activo hacha del desespero en mi ninja de asalto. Ahora fase de batalla. Mukamukha ataca esta defensa. Vale, acaba el turno. Ok, saco carta, vale, fase de batalla, voy de batalla, destruya a piquero. Vale, Mukamukha destroza a Doriada. Minyada, suelto a atacar la defensa. Bien, y ya no tiene más de eso. Acaba el turno. Saco carta, vale. Invoca Ray-Rash de tus cabezas. Fase de batalla. Ray-Rash ataca. Mukamukha ataca. Voy de batalla ataca. Y ninja de asalto a atacar. Bien. Aumentamos de nivel. Pero, pero, pero... Pero, pero... Fein es el mejor. Por eso vine a la academia de duelos. Para poder tener un duelo con él. Oye, Fénix. Aquí es donde estás. ¿Eh? Blair, ¿tú eres? Me descubriste. Supongo que es mejor irse a casa. Así que Blair era una chica. No tenía idea. Vuelve a visitarnos, Blair. Gracias, por supuesto que regresaré. Adiós, Fénix. Me muero por verte otra vez. Fénix. ¿Te orgullizas? No. No es el caso, Sairus. En realidad, hay algo que quiera decirte. Parece extenso, Sai. El nombre completo de Zane es Zane Trusdale. ¿Y? Espera, Trusdale. ¿Como en Sairus Trusdale? Así es. Jamie Lee es mi hermano mayor. Vaya. Pero no podía encontrar el valor para decirlo. Ya veo. No puedo tener secretos con vos. Son otros otros más. Triculé en la academia. Te duro porque quería ser tan bueno como mi hermano. Ok. Al dormitorio. Vale. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y... Va a ser todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y comenten. Nos vemos en próximos videos. Ciao. Tchau. Looperation.